A sus 20 años, la artista de música popular caleña, Liz Ocampo, ha tenido varios reconocimientos en su carrera artística. Desde muy pequeñita he sido súper apasionada por la música, me ha encantado mucho el arte. Crecí con la música popular porque mi familia siempre me la ha inculcado. Don Darío Gómez, El Charrito, Luis Alberto Posada. Esta carrera musical es algo complejo, ha sido muy difícil. Muchos medios me han cerrado puertas, concursos, productores, mi familia ha estado ahí, siempre me ha apoyado. Mi abuela, mi hermano, mi papá y yo también. Tenemos literalmente, y me da hasta risa decirlo, pero tenemos muchas cosas empeñadas. Hemos sacado hasta créditos en el banco para poder cubrir eso, pero yo sé que lo vamos a lograr y con la ayuda de Dios. Y también agradecerle, aprovechar aquí a mi papá, decirle que lo amo y agradecerle también porque él es fundamental en esta carrera. Su gran inspiración siempre fue el rey del despecho. Es por eso que Liz decide llegar a la familia para cantar una de sus canciones. Aunque mi recorrido musical es un poco corto, he sido muy bendecida. Y Diosito puso a personas muy lindas en mi camino y tuve la oportunidad de conocer a doña Olga. No tuve la oportunidad de conocer a don Darío. A su familia, a su hijo Jorge, a su equipo de trabajo, a su casa disquera. Les presentamos la propuesta, les encantó y tenemos ahí la autorización oficial. Jorge Gómez, el hijo del rey del despecho, exalta el talento del artista. Muy grato contar con personas como Liz Ocampo. La verdad es, es una persona con mucho talento. Este homenaje la verdad me deja sin palabras, gracias a Liz y a todo el grupo de trabajo que están haciendo un trabajo muy bonito. Que es muy triste, pero es una alegría muy grata contar con estos temas y resurgiendo nuevamente, escuchando el nombre de mi padre que va a ser eterno por siempre. Liz decidió visitar la tumba del rey del despecho. El 26 de julio del 2022 muere Darío Gómez, inspirador de varios artistas de música popular. Liz decide empezar su carrera con la canción del rey del despecho, Mi Renuncia. Cuando Georgie Parra, el productor para esta hermosa canción, me dijo, mira, está esta, porque nosotros queríamos salir con algo. Esta canción de Mi Renuncia la tengo súper pegada, grabémosla. Yo le dije, mira, diste dónde era, porque a mí me encanta, Don Darío, desde chiquitica he sido súper fan. Esta canción de Mi Renuncia, que como les digo, que la tengo aquí, porque cuando llegaba al colegio y mi abuelita me servía el almuerzo, Mi Renuncia, Mi Renuncia y Mi Renuncia. Liz Ocampo sigue cumpliendo su sueño. Es por eso que decide reunirse con la familia del cantante, para recibir la autorización de visitar su tumba y rendirle un sentido homenaje. Hoy decidí venir a la tumba de Don Darío. Quiero agradecerle por ese legado tan bonito que nos dejó a todos los colombianos, y también a que me dé su bendición. Y también quiero cantar. Desde muy, desde muy pequeñita, quise conocerlo, no tuve la oportunidad, pero sí de conocer a su familia, que son unos grandes seres humanos. Y no, y hoy hace un año, mira cómo pasa el tiempo. Y hoy estamos aquí. Muchas gracias por ese legado tan bonito que nos dejaste, porque le abriste el camino a todas las personas de la música popular. Gracias por tu música, por esas canciones tan bonitas que nos dejaste. Y gracias también por permitirme, porque gracias a Don Darío y a toda su familia es que así empieza mi carrera. Haciendo un homenaje que hicimos con mucho respeto y amor.